¿Cómo termino una sesión de masaje para que mi paciente quiera seguir conmigo? Porque ya hago la anamnesis al principio. Pero, ¿y al final? ¿Cómo terminó la sesión? Sí, mujer, vamos juntas, porque ya sabemos que la anamnesis es importantísima al principio. Pero, ¿y al final? ¿Qué debemos hacer? Siempre pensamos que esta paciente permanecerá con nosotros el resto de su vida. Pero para que eso ocurra, necesitamos comunicarnos con ellas. Y tienen que estar motivadas e interesadas en seguir con nosotros. ¿Bien? Así que, para terminar una sesión de masaje, de tal manera que tu paciente se sienta motivada para reservar la siguiente sesión, puedes seguir estos siete consejos que te voy a dar. Y te garantizo que el tercer consejo es uno de los más importantes. Pero también verás el primero. ¿Harás el primer consejo? Compruébalo. Resume brevemente lo que has hecho durante el masaje y destaca los beneficios para que ella vea el sentido de seguir contigo. ¿Lo has entendido? Vamos a entenderlo mejor. Cuando resumes lo que has hecho, dejas claro el valor y la importancia del masaje. Si te limitas a terminar y decir, ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Te espero! ¿Vale? ¡Un beso! Ella ni siquiera sabe lo que has hecho, así que pocos beneficios saca del masaje. Pongamos un ejemplo. La señora María tenía las piernas hinchadas y la espalda con dolor. Al fin y al cabo, la señora María lo estaba pasando mal en su casa y tenía la espalda mal. Además, las piernas siempre se le hinchan. No tiene buena circulación. Así que reservó una sesión contigo y le hiciste ese masaje. Si eres estudiante de Top Corpus, este masaje fue sensacional, una experiencia increíble. Activó los cinco sentidos, fue humanizado, dio resultados diez veces superiores a lo que ella esperaba. Y al final dices, Señora María, hemos terminado el masaje. Te he realizado un drenaje linfático manual en las piernas para que puedas dormir mejor. A lo largo de esta semana, los beneficios de nuestro drenaje linfático aumentan también tu calidad de vida. Y por supuesto, siempre pensando también en tu bienestar. Acabo de darte un relajante masaje en la espalda. Ya no tienes esos puntitos como las pequeñas protuberancias que tenemos en el cuerpo, los puntos gatillo, que te van a provocar esos pequeños dolores, que te van a hacer sentir la espalda más atascada, que te van a despertar por la noche, porque no quieres despertarte. El dolor despierta a la gente y entonces te acuerdas de ella. Así que, Señora María, acabo de hacerte un drenaje linfático y un top de relajación en la espalda. ¿Ves, Señora María? Eso resume lo que has hecho. Entonces, si está en el postoperatorio, le dirás, mira, este drenaje linfático que acabamos de hacer aquí es de suma importancia para que tengas mayores beneficios estéticos, para que prevengas complicaciones como fibrosis, seromas, hematomas, y para que tengas menos dolor en tu postoperatorio, porque es un postoperatorio con menos dolor, una buena cirugía, una mejor recuperación. ¿Lo has entendido? Hiciste el resumen ahora, iniciando. Vamos juntas. Así que de eso se trata. Así que toma nota del primer consejo. Al final de la sesión, resumirías lo que has hecho. Por supuesto, de una manera muy didáctica, porque puedes resumir de forma complicada. Lo resumiré de forma complicada. Señora María, aquí hemos estimulado sus ganglios linfáticos, también sus canales linfáticos, de modo que su líquido intersticial viaja a su sistema linfático, es devuelto a su sistema venoso, y luego sus líquidos puros son enviados a la orina a través del sudor y las heces son excretados. No, a la señora María no le importa eso. Por el amor de Dios, la señora María no ha entendido ni una palabra de lo que hemos dicho. Se lo explicaremos rápida y fácilmente para que la señora María lo entienda. No sé si alguna vez te ha venido un plomero a casa o un electricista a arreglarte la nevera, y de repente empieza a enseñarte cable por cable de tu frigorífico y te dice, ¿conoces este cable de aquí? Es el cable conductor de no sé qué. Este es el fusible eléctrico. Este es el tubo que pasa por no sé qué. ¿Y cuándo empezó a decir la tercera palabra? Yo ya estaba viajando con lo que estaba diciendo. Dije, ¿por qué me está explicando esto? Está intentando resumir, pero yo no entendía nada, no veía ningún valor y aún así quería que terminara de hablar. Así que ten cuidado de no ser esa persona que empieza a hablar un montón de lenguaje técnico pensando que nos estamos haciendo un lío, pero lo estamos complicando. ¿De acuerdo? Así que el primer consejo, recuerda, resume lo que ha pasado en ese masaje. Pasemos al segundo consejo, porque te estoy dando siete consejos para aplicar durante tu masaje. Pero específicamente al final, con la intención de conseguir que tu paciente reserve la siguiente sesión. El segundo consejo es darle recomendaciones. Así que ofrécele consejos sobre los cuidados posteriores al masaje y sobre cómo puede mantener los beneficios de la sesión. ¿Comprendes? Por ejemplo, señora María, has visto que has entrado en mi consulta con el hombro aquí, en el cuello, ¿verdad? Así que acuérdate hoy antes de irte a dormir, señora María, cuando te acuestes en la cama, acuérdate de bajar el cuello, el hombro, porque siempre tendemos a llevar el mundo a cuestas, ¿verdad, señora María? ¿Te acuerdas de mí antes de irte a dormir? Baja el hombro, relaja la espalda, porque tu sueño nocturno será mejor, ¿sabes? Da consejos y recomendaciones para que tu paciente se acuerde de ti y conserve los beneficios del masaje. Oh, señora María, antes de irte a dormir, sube un poco las piernas y haz este movimiento con el pie, porque ayudará a sus pantorrillas a llevar la sangre de vuelta al corazón, señora María. Puedes hacerlo 10 veces, verás la diferencia. Así es, recordando que mis alumnas aprendan todo esto. Se forman en el curso Top Corpus sobre la bomba, que es el segundo corazón, la bomba de la pantorrilla, y por qué lo hacemos. ¿Por qué bajar los hombros? Porque saben exactamente qué músculos se relajan al bajar los hombros, ¿verdad? Acuérdate de estudiar, de cualificarte, porque tus recomendaciones serán cada vez más precisas, pero es imposible que te equivoques, ¿está bien? Entonces, señora María, tienes una piedra en el pestillo, por Dios, y dice, ay, mira, tengo una piedra aquí. Bueno, ni siquiera podríamos hacer este masaje en el abdomen, pero de repente, por Dios, si no estás estudiando, quédate aquí, porque al final de este video te voy a ofrecer un curso gratis, gratuito, para que puedas seguir estudiando, pero ¿has pensado alguna vez, si viene un profesional y te dice, no, señora María, si te vas de aquí, tómate una Coca-Cola con piña, estas piedras van a salir rápido, no puede hacer eso. Esa es una recomendación equivocada, una recomendación no científica, una recomendación de aficionado, una recomendación que a veces oímos por ahí, así que vamos a tener el máximo cuidado. Ah, señora María, coma un ajo entero, mastique un ajo y se sentirá mejor, por el amor de Dios, ¿de acuerdo? Recuerda siempre que nuestros masajes aquí se dan, en el contexto de la masoterapia, no tenemos nada que ver con la nutriología, la educación física, la medicina, nada, es masoterapia, nuestras recomendaciones siempre estarán basadas en el masaje, bien, así que el primer consejo es resumir lo que ha pasado durante el masaje, el segundo consejo es dar recomendaciones para que prolongues los beneficios del masaje, pasamos al tercer consejo, vamos, entonces, el tercer consejo, mira qué importante es, incluso es uno de los principales, ¿cuál es? Es ofrecer a la señora María los siguientes pasos, y ¿cuál es el siguiente paso? Es la frecuencia ideal para las próximas sesiones en las que la señora María vendrá a su sesión, en función, claro está, de sus necesidades, así, aquí tenemos un caso de pierna hinchada y espalda con dolor, así que dirás, señora María, tu siguiente paso es programar las próximas sesiones con una semana de diferencia, así que si has venido hoy, por ejemplo, lunes, reservaremos la siguiente sesión para el próximo lunes, porque mira, esta sesión de aquí te aportará muchos beneficios durante esta semana, pero nuestro cuerpo va a trabajar, va a tirar de peso, va a dormir mal, va a volver a acumular toxinas e impurezas, tu pierna tiende a hincharse, así que la frecuencia ideal para ti es venir una vez a la semana, ya está, ¿has explicado la frecuencia ideal? La señora María no lo sabe, es lo mismo que si le diéramos la dosis de un medicamento, sin mirar el prospecto, o sin que el médico nos lo diga, no sabemos cuántas gotas debemos tomar de ese medicamento, ¿verdad? Es el profesional o la guía que nos da la dosis, la dosificación del masaje depende de uno mismo, entonces, si el paciente, por ejemplo, está en el postoperatorio, le vas a indicar, bueno, drenaje en el postoperatorio, vamos a hacer dos, si puedes hacerlo tres veces por semana, ahora en el postoperatorio inmediato, es lo ideal, porque tu cuerpo se hinchará menos, sentirás menos dolor, tendrás menos posibilidades de desarrollar algún tipo de complicación, y también estaré atenta a tu cuerpo cuando me visites aquí, para el drenaje postoperatorio, también es una toma de conciencia, de lo que está pasando en este proceso de reparación de los tejidos, ¿entiendes? Tu cliente quiere saber cuál es la frecuencia ideal, y es este momento, al final de la sesión de masaje, el que los profesionales transmitimos a nuestro paciente, entonces, para recapitular, resumir lo que pasó, recomendaciones, y hablar de la frecuencia ideal, según las necesidades de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el cuarto, cuarto consejo aquí, sobre cómo terminar el masaje, ¿cuál es? Es que es súper fácil, reservar una sesión, no sé si tienes alguna aplicación, que te facilite reservar una cita, a mis alumnas, por ejemplo, del programa infinito mentoring, se lo dan todo hecho, ¿sí? Porque ya están en el programa de mentores, así que, tienen toda la orientación, para que esta sesión, se pueda reservar fácilmente, a menudo, incluso por la propia paciente, ni siquiera necesita llamar, o WhatsApp, va allí, y reserva la sesión, ella misma, o mira, para reservar tu próxima sesión, es súper fácil, y súper cómodo, es a través de mi WhatsApp, del que estamos hablando, o de esta app, que te voy a enviar, o de cualquier otra forma, que encuentres, para que ella reserve, esa próxima sesión, es preferible dejar la próxima cita, al final de la sesión, ¿comprendes? Siempre es ideal, reservar la próxima sesión, pasamos al quinto consejo, vamos mujer, el quinto consejo, si sigues mis vídeos, aquí en YouTube, ya sabrás, que hablo mucho de encantamientos, ¿has entendido? Pero lo que pasa aquí, al final de la sesión, aparte de que le damos encantamientos, es que le ofrecemos incentivos, para que reserve la próxima sesión, entonces Doña María, ella tiene que entender, Doña María, que le vas a ofrecer algo mejor, como un descuento, para la próxima sesión, o ofrecerle un paquete, si no es alumna de Top Corpus, o si es alumna de Top Corpus, le vas a aplicar el plan de mensualidades, yo enseño a mis alumnas, a hacer el plan de cuota mensual, que no es ni más ni menos, que conseguir que la señora María, se quede en nuestra agenda, y nos pague todos los meses, nuestra sesión, maravilloso, ¿verdad? Top, top, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Si no me conoces, Dios mío, imagínate, has llegado hasta aquí sin conocerme, Dios mío, soy Ana Marta, soy fisioterapeuta, soy la creadora del curso Top Corpus, es el mayor curso de formación online, en masoterapia, terapia de masaje, te ayudaré a conseguir, la independencia económica, si ya trabajas con masajes, y si no trabajas con masajes, te enseñaré, cómo lograr la independencia financiera, de 0 a 500 dólares, a 2 mil dólares mes tras mes, con lo que se conoce como terapia de masaje humanizado, ¿de acuerdo? Así que vamos juntas, porque cuando le ofreces a tu paciente, un plan mensual diferente de un paquete, ella entiende la necesidad de continuar contigo, por el resto de su vida, y luego tienes estas formas, en las que aportan más beneficios, ofreces descuentos, das regalos, encantamientos, top, ¿verdad? Pasemos al sexto consejo, que se llama feedback, qué palabra tan difícil en inglés, ¿verdad? El feedback no es más que una evaluación, así que hazte una evaluación, pídele a tu cliente, una evaluación después de la sesión, para demostrarle, lo mucho que valora su opinión mujer, esto demuestra, que estás comprometida, con la calidad de tu servicio, porque para los que no saben, dónde quieren ir, cualquier sitio, está bien, y si estás aquí, en este vídeo, es señal de que quieres alcanzar la excelencia, quieres seguir vendiendo tus sesiones, después de esa sesión de masaje, está bien, quieres fidelizar a tus pacientes, así que tienes que estar mejorando continuamente, ¿sabes cuando ves una gran empresa? Bueno, esas empresas que han existido durante años, como McDonald's, como Renner, empresas como estas, buscan encuestas de satisfacción, no sé si has estado alguna vez en Renner, pero justo en la entrada, hay un pequeño botón para que pulses, si estás satisfecho con el servicio, ¿por qué? si hay muchos botones rojos ahí, es señal de que, Dios mío, vamos a remodelar, vamos a entender, vamos a formar mejor al personal, vamos a revisar, cómo va este proceso de compra-venta, cómo va, ¿no? Es decir, también te preocupa la experiencia, y la satisfacción de tus clientes, y entonces, les mandas una encuesta de satisfacción, o les mandas un mensaje, explicándoles, mira, justo después de esta sesión, te voy a mandar un mensaje, para que califiques mi servicio, porque tu opinión es muy importante para mí, estoy en un proceso de mejora continua, y siempre quiero ofrecer la mejor experiencia, a los que se tumban aquí en mi marca, y sienten mi masaje, es muy importante hacerlo, las mejores alumnas del cuerpo, se lo saben de memoria, les enseño a hacer la encuesta de satisfacción, y les doy las preguntas, incluso la hacemos juntas, ¿sí? les doy las preguntas que tienen que hacer, es sensacional, aquí en mi empresa Top Corpus, también valoro las encuestas de satisfacción, y el índice de satisfacción aquí en Top Corpus, es de 9,8, así que son casi 10, así que mis alumnas valoran el curso de Top Corpus, y la puntuación es de 9,8, eso es maravilloso, pocas empresas, muy pocas empresas, alcanzan este nivel de satisfacción, y tú, ¿vas a hacer 9,8 para tus pacientes también? ¿lo harás? pues adelante, y es con la investigación que lo averiguamos, ¿cierto? pasamos al séptimo y último consejo, hago esto todos los días, aprenderás a hacerlo si aún no lo haces, y eso es lo que cambia tu propósito, cambia tu familia, cambia la historia de tu vida, ¿qué es? gratitud, la gratitud engendra gratitud, la amabilidad engendra amabilidad, así que cuanto más agradeces, cuanto más agradecido estás a tu paciente, más gratitud te da, hay un disparador de reciprocidad, así que expresas tu gratitud por su confianza, y por elegir tu servicio, dirás, señora María, muchas gracias, señora María, gracias por permitirme transformar tu vida, porque cuando pongo mis manos en las personas, es con tanto amor y cariño que hago mi trabajo, esta hermosa misión que tengo en mis manos, que solo podría hacer esto contigo, con tu cuerpo dedicado aquí en mi masaje, gracias, señora María, eso es todo, doña María estará contigo por el resto de su vida, ¿sabes cuál es el peor masaje del mundo? es el masaje en el que el profesional no querría estar allí, porque el masaje conecta, el masaje es cuerpo a cuerpo, imagínate recibir las manos de una persona que está enfadada, una persona que no quiere estar ahí, una persona que está molesta, a la que no le gusta hacerlo, Dios no lo quiera, estás conmigo, no dar las gracias después del masaje, ya me han dado un masaje así, nunca lo olvidaré, porque me dieron ganas de correr, en serio, luego dices, Dios mío, estoy pagando para que me dé un masaje, alguien que no quería estar aquí, es por eso que tu presencia aquí en YouTube, en mis videos, es importante, esto es totalmente importante para ti, incluso te voy a poner aquí, mira, mira este video, está totalmente ligado a tu carrera profesional, y a tu deseo de mejorar tu crecimiento, porque o estás creciendo, o estás cayendo, sé que si estás aquí, y estás creciendo, mira este siguiente video, porque tendrá total sentido en tu carrera profesional, e incluso podría poner dinero en tu bolsillo, ¿vale? Ah, tengo un detalle, tengo una mega invitación para ti, mira, aquí abajo te voy a dar un curso gratis, y no es para cualquiera, es para los que hayan llegado hasta este video, y si has llegado hasta este video, este curso gratuito, es para ti, no tienes que pagar nada, te voy a enseñar, cómo hacer tu vida aún más rentable, te voy a enseñar, lo que hay debajo de nuestra piel, cómo aliviamos el dolor de la gente, cómo damos a conocer nuestros masajes, y cómo nos acercamos, a la independencia económica, viviendo del masaje, de hecho, este curso, es gratuito, y te enseña a dar los primeros pasos, en el masaje, y los más largos, hacia la independencia financiera, inscríbete, de verdad, porque el índice de satisfacción, también es altísimo, es fantástico, ¿verdad? Maravilloso mujer, vamos juntas, vamos, mira el siguiente video, haz clic en el enlace de la descripción, me gusta este video, y mira, ve allí ahora, mira el siguiente, porque encajará perfectamente, con el momento de la vida, en el que te encuentras ahora mismo, gratitud mujer, gratitud, gratitud, gratitud,